Ayer dice Lucasito Pop, ayer me comí una hamburguesa de un kilo y estoy que me deshago por el agujero de abajo. Tío, no es por eclipsarte, ni mucho menos, que una hamburguesa de un kilo es durísimo. Pero ayer cené tanto, 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 que me tuve que levantar en medio de la noche a cagar sudando. O sea, cené muchísimo. ¿Sabéis qué quiero hacer? Quiero analizar los tatuajes de Justin Bieber. Los llevo queriendo hacer desde hace tiempo, pero siempre se me olvida. ¡Eh, eh! ¡Achis! ¡3% achis! ¡Tim volar! ¡Ah, ah, ah! ¡It's kinda cool and interesting and it's edgy! ¡We're following up to the beach! ¡This is a blue megatriz! ¡Ignorant! ¡Deja que folle la verga de negro si te hace feliz! Tenemos un vídeo de Chicas Cosmo. Pues que este contenido... ¿Alguna vez habéis leído la Cosmopolitan? Es como una experiencia única. Vamos a ver, eh... Tiene una pinta durísima, durísima este vídeo. Uf, qué duro, qué duro lo que estamos a punto de presenciar. Oh my goodness. Vamos a ver qué dicen. De nuevo, mis chicas y Chicos Cosmo. Sin duda, Justin Bieber es un hombre que no siente nada de vergüenza de mostrar... Esto no puede ser real, ¿no? Pensé que era como un vídeo del bananero doblado. O sea, estoy viendo un vídeo real. Bueno, chupabar ya, ¿sabes? Sí, finalmente aprendí a dar vueltas tortillas, ¿sabes? ¡Sap! Chicas Cosmo. 3,21 millones de suscriptores. ¿Pero por qué habla así? Bienvenidos una vez más a nuestro Chicas Cosmo. A ver, a ver, a ver. Igual soy yo, ¿eh? Nuevo mis chicas y Chicos Cosmo. Bienvenidos de nuevo a mis chicas y Chicos Cosmo. ¿Qué me estás contando, tío? Sin duda, Justin Bieber es un hombre que no siente nada de vergüenza de mostrar su gran amor por los tatuajes. ¿Pero quién habla así, joder? De verdad, ¿quién habla así? Esto se dirigió a sus redes sociales para publicar lo orgulloso que se encontraba de su gran torso tatuado. Y mientras que a algunos fans les encanta esta característica de Justin, a otros como que no les termina convenciendo. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Justin Bieber muestra su torso totalmente tatuado. Adicto a los tatús. Viene buscando cobre y encontré oro. Vamos allá. ¡Ay, qué maravilla! Ya me ha arreglado el día esto. Bueno, la verdad es que atrás quedaron los años en que Justin Bieber era un pequeño chiquillo que cantaba Baby, baby. Bueno, ustedes... Durísimo, ¿eh? Sin ningún tipo de límites esta gente. Ningún tipo de límites del cringe. ¡Uf, qué duro, eh! Ya saben, la verdad ahora es todo un joven que además de ser sumamente guapo y perseguido por las chicas, siente una gran fascinación por el arte en la piel. Así como lo oyes, Justin, desde que se realizó su prim... Justin, así como lo oyes, Justin... Mertatuaje no ha podido parar. No ha podido parar. Es un adicto a la tinta. ¿Pero qué es esta maravilla? Tremendo vídeo. Es increíble este vídeo. Parece el bananero haciendo un... ¡P*** chiste! ¡Sable! Espectacular, no hay crédito. Justin radical, adicto a la tinta. Y hace tan solo unas horas, publicó una imagen que dejó totalmente impresionado a todos sus fans. El canadiense fue a sus redes sociales... Para escribir, si los tatuajes no dolieran, todos los tendrían. Bueno, tal vez no tanto. Más de 100 horas de trabajo duro en mi cuerpo y no me arrepiento de ninguna de ellas. A ver, la piba está leyendo algo que no se corresponde con el texto. Me ponen aquí, que soy más guapo que yo. Si el tatuaje no duele, todos lo tendrían. Bueno, tal vez no tanto. ¿Por qué grita? Bueno, tal vez no tanto. Más de 100 horas de trabajo de heart en mi cuerpo. Heart supongo que es el tatuador, ¿no? En mi cuerpo. Y no recuperaría ni una sola. No recuperarías el qué. No entiendo nada. Perdón por tapar a Justin. Así como lo oyes. Menudo al azaco, ¿no? Más largo que tiene este angelote de aquí. Parece Peter Languila. Cantante agregó, absolutamente amo el arte y me encanta que mi cuerpo sea un lienzo. Y me encuentra un lienzo en mi cuerpo. Vale, vale. Y es tan divertido. Bueno, la verdad es que hay un gran trabajo detrás. Ay, ay, ay. Quiero meterme de lleno en este canal de Chicas Cosmo. O sea, aquí... Bueno, aquí me van a funar. Me van a acabar funando. Vale. Justin Bieber, la verdad es que se petó bastante, ¿eh? Sí que tiene ombligo. Joder, lo tiene aquí. Claramente, además. Por aquí dicen, ni tan mal, ¿no? No, o sea, simplemente es como de costumbre falta de organización extrema, ¿no? Al final las cosas no quedan tan bien como deberían porque no están pensadas, sino que están hechas en el momento. Pero bueno, ni tan mal, realmente. O sea, en una escala de la persona mejor tatuada del mundo y en el otro lado, Ed Sheeran, Justin Bieber estaría en el 6, yo creo, del 1 al 10. De todo lo que podemos ver en la imagen... Con un 4. Depende por dónde lo mires. Bueno, y así como lo comentó Justin Bieber... Este está guapo, ¿eh? Aquí se confundió, pero durísimo. Y bueno, aquí conoció a Confucio, el que inventó la confusión. Qué bueno, qué gracioso el rey en ZZ este es. Es simpático el tío. Lleva invertidas más de 100 horas en la tabla del... ¿Qué se está? ¿Tatuando en un avión privado o algo así? O en un ataúd por dentro, con ventanas. ¿Dónde está, joder? Se va tatuando en el avión. Cero humildad, la verdad. Tatuarte en tu avión privado. Para lograr ver la imagen que está mostrando. Como todo... Lo sabemos, gran parte del trabajo del torso fue realizado por el famoso artista del tatuaje Bang Bang en el 2017. Para esto... ¿Qué no es el que hacía mini realismos que luego quedaban fatal? Que analicé ya aquí a una chica. Una chica que se hizo un tatuaje de 2100 dólares. Que le quedó como una loncha de mortadela de lo feo que era. Creo que era este, ¿eh? Lucasito Pop dice, dios, pensé que se llamaba Gang Bang. Pues sería... Sería la bomba que se llamase así. Este trabajo le tomó aproximadamente tres... Imaginaos a un tatuador serio que se digne a ser mínimamente respetado sacándose una foto así. ¿Os imagináis a un tatuador serio que se saque una foto así? Yo no, ¿eh? Rollo... Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Bang-a-reng... Es día es comple... Fue un fact. Se tatuó sin querer sacándose la foto. Me molaba que se hiciese una línea aquí en la sien. Tatuaje, este tatuaje... El águila de mierda con esta cara, ¿eh? O sea... El águila que tiene cara de que no quiere estar ahí, tío. Tiene cara como de, ¿quién me ha puesto aquí? Y este dice, ponme un ángel aquí en el pliegue del pectoral, que se le deforme la cabeza. Mr. Gang Bang, por favor, me da igual. Y Mr. Bang Bang le dijo, sí, ahí está muy bien colocado un ángel ahí. Te va a favorecer increíble. De hecho, el Bang Bang le dijo, oye, ¿por qué no te hago el ángel del revés? Y la cabeza del ángel la ponemos encima del pezón. Y Justin le dijo, no, no creo que quede bien. Y dijo, bueno, como tú veas. Es que no me jodas, por favor. O sea, en serio, ¿en qué momento un tatuador te dice que te hagas un puto ángel en el pliegue del pectoral con el esternón? Están de coña. Eso es no tener ni idea. Como tatuador, como que te dé igual todo. ¿Tiene otro águila en el brazo? Sí, claro, esto es lo que hacen. Los famosos hacen eso siempre. Se tatúan un águila en la mano, después se tatúan cinco mierdas, y después se vuelven a tatuar lo mismo que se tatuaron hace dos años, pero en otro lado, e igual de mal. Es como que se repiten tatuajes, como Naya Houston, que tiene como leones por todos lados, rollo. Un león, un león, un escudo de un león, un león, un león rastafari, una rasta con un león, y un león, y un león. Y es en plan, ya te tatuaste el león, tatuaste otra cosa. Pensado a coleccionar durante ya algunos años, el primero que se realizó fue... Sí, qué grande, Justin. Que conste que si saco clip para YouTube, para los fans de Justin, a mí Justin, yo lo llevo defendiendo mil años, a mí Justin me cae bien. Y su música me gusta, no toda, pero es un chaval con mucho talento, joder. Mira Justin, cuando no era adicto a la tinta, aquí empezó todo, ¿veis? ¿Creéis que un cigarro no te llevará a ser un auténtico heroínómano? Mirad. Era en el 2012, y pareciera que de esto ya pasó demasiado tiempo, porque actualmente, su pecho y abdomen bien tonificados, no tienen prácticamente ni un solo espacio para grabar. Bien tonificados. ¿Quién utiliza la palabra tonificado? Aparte de abuelas y gente muy extraña. Karenel, además... El logo de Hollister, es el logo de Hollister, es cierto. ...los brazos se unen a la gran labor, donde también ya no queda espacio. Entre sus tatuajes, podemos encontrar frases como hijo de Dios... Como hijo de puta. Bueno, que son palabras muy bíblicas, y que están muy metidas en la fe de Justin, pero también... La fe de Justin, ahí, fornicando durísimo. ...tiene homenajes a algunos de sus grandes éxitos, como Billy... Alguno de sus grandes éxitos, que es haberla enchufado en caliente más de mil veces. Ay, madre mía. ...por su canción, o Purpurs por su álbum. También, por si esto no fuera suficiente, hay una extensa colección de animales. Desde un león, un oso, un tigre, un águila y un búho. Además, por si todo esto no fuera el suficiente... ¿Dónde está el búho? ¿Dónde? Tremendo búho, ¿eh? ¡Jooo! ¿El búho dónde está? Ah, vale, el búho está aquí. Vale, fue un fallo de edición, claro. El editor no estaba muy despierto ahí, dijo, sí, un búho me vale, me sirve. Además, por si todo esto no fuera ya suficiente, podemos encontrar todo un castillo gótico y medio medieval... ¡Eh, me ha copiado! Deja de copiarme. Además de unos ojos que te miran fijamente, todo esto envuelto en nubes. Para algunos de los fans de Justin, el trabajo realizado en su piel les parece sumamente excesivo... Y piensan que probablemente cuando sea un anciano, se arrepentirá de... Todo esto para otros simplemente... Dice por aquí Santiago Sánchez, imagínate a la piba entrevistando al Black Eilid. Ya, ya, si eso les parece excesivo. ...es una forma que Justin encontró de expresar su arte a través de su piel. A ver, ¿qué decían por aquí que me perdí? Ah, bueno, que se tiran saludando hasta el final. ¡Qué bueno, eh! Me gustó. Ojalá algún día salga en Chicas Cosmo, yo quiero salir. A ver qué más vídeos tienen por aquí. Harry Styles se disfraza de la sirenita. Eh, Taylor Swift sorprende. Creo que este canal no es para nosotros, chicos. Tengo la ligera sensación. Joder, me quería reír, pero no me hace gracia. Me he suscrito a esta mierda de canal. Chicos, ¿ahora qué hago? Tendría que salir de aquí un vídeo rollo. Descubrimos lo que más le gusta al Black Alien. El tipo de chica que le gusta a Antonio el Alien. Antonio el Alien, el chico más sexy de nuestro canal. ¡Vaya basura de vídeos, eh! ¡Ah! ¡Vaya basura de vídeos!